Salida de un sueño 12 horas y 16 minutos, si, si, se que lo estabas pidiendo Llegó el momento de la meditación Y si sos de chakras, mejor Es que estuvimos haciendo ese chiste Durante el corte, en los chakras Chakras de Coria, bueno, pero no tiene nada que ver En realidad, le vamos a dar la bienvenida A Dani Colomé, nuestra profe de yoga Hola Dani Hoy nos acompaña aquí desde el Living Dani, como estas? Bienvenida Una bomba a verte vestida así Estamos acostumbrados a verte siempre en calza Hoy estoy de civil Y vamos a hablar justamente De los chakras Hoy vamos a estar hablando de los chakras Que me parece que es un tema re importante Y re bonito para abordar Y vamos a empezar diciendo, que son los chakras Porque chakras, es algo que hemos escuchado Muchísimas veces, tengo los chakras alineados Por ejemplo, cuando estamos como en paz Está como en el inconsciente colectivo La palabra, pero quizás no sabemos bien Que significa, tal cual La palabra chakra viene del sánscrito ¿Sí? Significa rueda de luz O centro energético Entonces, primero estaría bueno que reconozcamos Que tenemos muchos chakras en nuestro cuerpo físico Pero vamos a hablar de siete que son principales Perfecto Y estos siete chakras principales los tenemos alineados A lo largo de nuestra columna Mirá Dani Exacto, esto lo tenemos en la imagen Tenemos desde Muladhara, que es el que está en nuestra raíz En nuestra base Hasta Saharrara, que es el que está en nuestra coronilla Bien, ahí podemos ver que están los siete chakras Bien detallados con sus colores y sus nombres en sánscrito La propuesta que yo les traigo hoy Es que podamos empezar a desmenuzar cada uno de ellos Quizás no alcancemos a hablar de todos Pero al menos de algunos De los más importantes De los más importantes En verdad, los siete son considerados los más importantes Que tenemos en nuestro cuerpo Si quieren, pueden ustedes hacer así Como para hacerlo interactivo Elegir qué color les gustaría O cuál les gustaría que empecemos Pero Dani, ¿los colores tienen algo que ver? Los colores tienen que ver porque muchas veces en las meditaciones Podemos intencionar determinados chakras abordándolos desde los colores Entonces si por ejemplo queremos hablar sobre Muladhara Podemos pensar mientras estamos meditando en el color rojo Ah, me encanta Vamos con el violeta Elegimos un color dale Vamos con el violeta, el último Ay Dani, te has sido el más elevado de todos Porque me gusta mucho el tema de los chakras Muy bien Bueno, el último El color violeta Corresponde al chakra Sahasrara Que como les decía Es el que está ubicado en la zona de nuestra coronilla Y es el chakra que está relacionado con la elevación espiritual Bien Con el desarrollo espiritual en su máxima expresión Con la conciencia plena Tiene que ver mucho con el desapego Y en general puede estar bloqueado Cuando vivimos una vida muy relacionada con el apego material Cuando estamos todo el tiempo como viendo qué es lo que poseemos Qué es lo que no poseemos Qué posee el otro, qué poseo yo Entonces es un chakra que se dice que cuesta llegar a desbloquearlo A desbloquearlo y equilibrar ese chakra Porque ese es el más elevado de todos Ah, mira, perfecto Pero es un chakra por supuesto que una vez que llegamos a desbloquear ese chakra Se dice que estamos con la energía absolutamente en fluidez Ah, bien Perfecto ¿Es el más complejo? Es el más complejo de llegar porque para llegar a ese tenemos que equilibrar todos los anteriores Entonces se llega a ese solamente cuando estamos en una sintonía absoluta con la conciencia plena Y Dani, ¿cómo se equilibran? ¿Cómo es el trabajo? ¿A través de meditaciones? ¿Cuál es la práctica? Se pueden equilibrar a través de meditaciones Se pueden equilibrar a través de las posturas de yoga Hay distintas posturas de yoga que colaboran para trabajar estos chakras Por ejemplo, este que estábamos hablando recién Se trabaja mucho con las posturas invertidas El paro de cabeza Todas esas posturas Que son difíciles Que son difíciles Y que se tiene en contacto esta parte con el piso, por ejemplo Se activan estos chakras Con meditaciones Con reiki En reiki trabajas todos los chakras Viste el chakra del prezo solar, la panza O sea, son muchas disciplinas Muchas disciplinas que se orientan hacia lo mismo Perfecto ¿Podemos elegir otro color? Por supuesto, me encantaría Daniel ya había elegido el violeta Luqui, ¿cuál te gusta más? A ver el turquesa, vamos Ay, qué lindo Ese billuda 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 Ay, a mí ese es uno de los chakras que me parece más significativo Es el que se encuentra en la unión entre un poco lo que es lo más terrenal Y lo que es un poquito más etéreo o más espiritual Y tiene que ver con la comunicación Justo ustedes Justo ustedes, para ustedes Con el habla Tiene que ver con el habla Pero tiene que ver también con el silencio Porque la comunicación no solamente es verbal También es física Y tiene que ver con aquellas palabras que elegimos decir En determinados momentos Pero también aquellos momentos en donde consideramos que el silencio es necesario Y por ahí lo rellenamos porque nos incomoda O por ahí estamos en el medio de una discusión Y queremos decir cosas cuando a veces es necesario hacer un poco de silencio Está asociado con la glándula tiroides Entonces por ahí muchas personas que sufren de problemas con su glándula tiroides Puede estar asociado a un mal equilibrio o a un bloqueo en la zona de este chakra Y el principal bloqueo de este chakra es la mentira No solamente la mentira para con los demás Sino también la mentira para una misma o por uno mismo Exacto, perfecto Y estos nombres, Dani, que nos comentabas que están en sánscrito ¿Se conoce la traducción al español? Se lo conoce como chakra de la garganta Claro, lugar del cuerpo Es perfecto Pero como nombre se los nombra con su origen en sánscrito Viste que el que se usa mucho, por ejemplo, cuando te pasa algo anímicamente Que se lo relacionan con la panza, que se te cierra Te dicen, bueno, tu chakra, que no sé cuál es el nombre, el de acá Este se llama manipura, chakra Y es el chakra del plexo solar De las emociones, ¿o no? De las emociones ¿Cuál sería? El naranjito oscuro Exactamente No, el tercero El naranja más clarito Ah, bien, el amarillo El tercero de abajo para arriba El tercero de abajo para arriba, exacto Ese sí, se llama manipura Es el del plexo solar Que se lo conoce Tiene que ver mucho con todo lo que es el aparato digestivo Con la emocionalidad Bien Tiene que ver con la fuerza de voluntad Y también con esto que hace nuestro aparato digestivo a nivel físico Que es a nivel energético Esto lo hacemos el paralelismo, ¿no? Pero poder reconocer Que de todo lo que estamos viviendo Lo queremos absorber para incorporarlo Ajá Y que queremos desechar porque no nos nutre Porque no nos colabora Porque no nos aporta Nada nutritivo O orgánico para nuestro sistema energético Y está muy asociado a las emociones Porque ahí, como ustedes saben Por ahí cuando uno se pone nervioso O una se pone nerviosa Se tensa el abdomen Claro O la típica frase Siento mariposas en la panza Sí, claro Se me cerró la panza No tengo hambre En la garganta Bueno, tantas sensaciones Muchas sensaciones están asociadas A estos centros energéticos Que quizá ahora Con toda esta movida más de yoga Y toda esta movida oriental Estamos poniendo en palabras Ajá Pero en nuestro inconsciente colectivo Como bien vos decías Teníamos esto del nudo en la garganta El nudo en la panza Ajá Entonces de a poquito Podemos ir reconociendo Estos centros energéticos Y lo lindo de la herramienta Es poder identificarlos Y decir, bueno Ajá Aparte es todo trabajo Con nuestro cuerpo Dani, ¿qué le dirías A esas personas Que por ejemplo Te están diciendo Yo no creo mucho En el tema de los chakras Y vos has visto Que esas personas Que decían eso Empezaron a conectarse Y tuvieron resultados ¿Qué le dirías A las que no? A las que no Yo les diría Que bueno En primer lugar Estamos en un mundo De absoluta libertad Por supuesto O sea que cada quien Puede creer Y empatizar Con la creencia Que le vibre mejor Quienes no crean en esto Es muy respetable Y se puede convivir En un mismo universo Esto es simplemente Una teoría Que tiene que ver Con la energía Y que en el fondo No te va a aportar Nada contradictorio Digo, no es invasivo No es algo Que te va a lastimar O que te va a generar Algo contraproducente Puede sumarte un montón Pero si vos Preferís no hacerlo O preferís no confiar En eso O no creer en eso Es muy respetable Desde mi experiencia Es absolutamente Enriquecedor El trabajo de los chakras El trabajo de la energía Y el equilibrio Pero es verdad Que hay gente Que es muy escéptica O que prefiere Creer en otras cosas Y que pueden abordar Estos centros energéticos Desde otros lugares Quizá desde la fe A cada uno Le hace bien Exactamente El ejercicio físico Al hacer ejercicio físico También se está activando eso Desde otro lado En el fondo Todo lo que tiene que ver Con el bienestar No importa No importa desde donde Todos llegamos a una misma comunión Perfecto Si bien quizás No podamos llegar A explicar todos ¿Los podrías nombrar O donde se encuentran Para que la gente Tenga un panorama? Obvio Me encanta Bueno ahí como veíamos Recién en la imagen Están alineados A lo largo de nuestra columna Tenemos el que está En la raíz Que se llama Muladara Que se está ubicado Entre la zona Del ano Y la vagina En las mujeres O la zona del ano Y los testículos En los varones Suadistana Está un poquito más arriba Y se encuentra Entre el hueso Del pubis Y el ombligo Después tenemos Manipura Que es el que hablábamos recién De todo lo que es El plexo solar Que se encuentra Alineado En cercanía Con todo lo que es El aparato digestivo Después tenemos Anahata chakra Que es uno de los chakras Más populares también Que es el del centro cardíaco El del corazón Que está ubicado exactamente Ahí donde tenemos El verde El verde Después tenemos Viyuda Que es este de la garganta Que está en color celestito Después tenemos Ajna Que lo tenemos En esta imagen En un color violeta Bien potente Sabes que se me llamó la atención Porque está en la cara Ese está Es el famoso tercer ojo Yo lo tengo tacuado Es re importante Es re importante Lo puedes explicar brevemente Dani Ajna chakra Que es el del tercer ojo Está muy asociado A la glándula piñal Que hoy también está Como muy en popularidad Los efectos del trabajo Con la glándula piñal Que por ejemplo La glándula piñal Es algo bien físico Super biológico Médico Que también se trabaja hormonalmente Y que ahí puede haber Una asociación Para quienes son un poco Descreídos de lo energético Y este chakra Tiene que ver Con la visualización Con la intuición Con el objetivo De la misión Que cada uno Cada una tiene en su vida Y lo más loco Es que se bloquea Con la ilusión Cuando uno vive Su vida Desde una ilusión Y creyendo Que todo lo que le sucede Es ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan Eso es vivir en ilusión Y no poder frenar Y decir Ok, me voy a sacar Estos anteojos Donde me estoy creando Una propia realidad Y veo que a lo mejor Lo que vos dijiste No es para mí No es personal No tomarse personal Claro Entonces dejar de vivir En la ilusión Y empezar a vivir Conectados con Con la intuición Con lo que verdaderamente Vinimos a hacer esta vida Con esa misión Que puede ir mutando Que quizá no la sabemos Como mi misión en la vida Es tal cosa Pero si sabemos Que va Por la comunicación Por llevar información Por llevar alegría En mi caso Por un trabajo Con el bienestar Y cada quien Con su misión Bien enfocado Entonces el tercer ojo Es como Pensamientos positivos Pensamientos no intrusivos Que debo decir Que no significa Vivir en este positivismo Claro Romántico Este es el tercer ojo Por si lo quieren conocer Porque es el grafín Que se dibuja Si se puede hacer acá Un Levantar la pulser Este que yo tengo acá A ver Ahí Este es el tercer ojo Ajá El ojo de Horus El tatuaje Que bonito Para que sepan Que seguramente lo han visto En los egipcios Con el tercer ojo Acá tatuado Si son Incluso en todas Estas culturas milenarias Terminan Habiendo mucha intersección En un montón De filosofías de vida También de ellos Si Y este chakra Está buenísimo tenerlo Me encanta que lo tengas tatuado Me gusta Es que es muy interesante El tema que contabas De la Luanda Pinedal Y todo eso Porque cuando empezás A investigar el tema Y te das cuenta Que es todo Y que todo va por uno mismo Es un despertar Y te empiezan a pasar Cosas re lindas Realmente Sí, es tomar conciencia De que las decisiones De la propia vida Están en uno Que repercuten En un exterior Y que el exterior Repercute en uno Sin dudas Pero que La decisión Finalmente está acá En el poder Que cada una tiene Para decidir Cómo quiere vivir Total Y desde donde Nos encantó Daniel Gracias Muy hermosa charla Sí, ha sido como una charla Muy espiritual Bueno Recuerda